Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo, capítulo 32, versos 7 al 14 En aquellos días dijo el Señor a Moisés Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido No tardaron en despiarse del camino que yo les había señalado Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios Y le han dicho, este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos De ti, en cambio, haré un gran pueblo Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto Con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios? ¿Los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu tierra, apaga el ardor de tu tierra, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos A quienes juraste por ti mismo, diciendo Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo Y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo Palabra de Dios, te alabamos Señor